Ayer hubo otro bombardeo chicos, ayer por la tarde incluso lo estábamos comentando y compartiendo con los distintos medios de comunicación aquí de Grupo América pero afortunadamente tenemos que decir que no hay heridos, no hay bajas por este nuevo bombardeo. Sí, por supuesto un incendio y el sonido de sirenas que alertó a toda la población porque ocurrió en la zona verde en donde se encuentran las distintas sedes diplomáticas de los países en Irak. Pero tenemos que decir que Donald Trump al mediodía de ayer también había hablado refiriéndose al gran ataque del martes por la noche del que también nosotros estuvimos dando cuenta en Ola Mendoza. Decía Donald Trump y ahora lo vamos a escuchar que prácticamente no tenían nada que lamentar porque no hubo bajas en este ataque. De todas maneras le está pidiendo ayuda a los países miembros de la OTAN y además está siendo muy duro con la posibilidad de que incorpore más sanciones económicas a Irán. Digo, más de las que tiene, porque esta es una respuesta que Donald Trump ha implementado desde hace mucho tiempo y tiene que ver justamente con bloquear la economía iraní, ni más ni menos. Compartimos con ustedes la palabra del presidente estadounidense, Donald Trump. El pueblo estadounidense debería estar extremadamente agradecido y feliz. Ningún estadounidense resultó herido en el ataque de anoche del régimen iraní. No sufrimos víctimas. Todos nuestros soldados están seguros y solo hubo daños mínimos en nuestras bases militares. Bueno, hasta allí la palabra entonces del presidente estadounidense, Donald Trump, dando cuenta de la situación después del martes, de lo que se vivió el martes por la noche. Pero, como les decíamos, también queremos compartir con ustedes el informe de lo ocurrido ayer por la tarde, este nuevo bombardeo en la zona verde de Bagdad. Dos cohetes estallaron el miércoles en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Irak. Periodistas de la France Press escucharon explosiones en el centro de la capital y luego sonaron las sirenas. El ataque se produce un día después del lanzamiento de 22 misiles iraníes a bases de Irak, que albergan al ejército estadounidense y la coalición internacional en el país. Es el tercer ataque a la zona verde desde que un dron estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani el viernes pasado en la capital iraquí.